Música Muy contentos hoy en la primera jornada ya de competencia de cada equipo hoy están participando 20 equipos de distintos colegios de la ciudad de Resistencia que sin lugar a dudas ya empieza la emoción, la estrategia, el trabajo en equipo de los chicos en la jornada de hoy tenemos presentes casi 400 chicos, seguramente el fin de semana que viene tendremos una cantidad similar con un total de participantes de más de 2.000 alumnos de 85 equipos que están participando de 30 colegios, 31 colegios para ser más exactos de 37 secundarios matutinos y vespertinos que existen en la ciudad de Resistencia así que la verdad que estamos creciendo mucho y esta propuesta está buena porque va generando valores que es lo que pretendemos para esta etapa de la vida de estos adolescentes y jóvenes que están finalizando una etapa de su vida y está bueno que puedan experimentar la solidaridad el compañerismo, el trabajo en equipo, obviamente que todos los equipos quieren tener el mejor tiempo para poder ganar el premio pero también la experiencia realmente es muy satisfactoria yo siempre digo que lo mejor que tenemos en toda la sociedad son nuestros adolescentes nuestros jóvenes, tenemos que darles oportunidades, tenemos que apostar en ellos generar este tipo de eventos que permitan que ellos puedan crecer y desarrollarse el premio es el viaje a Beriloche para el curso que termine ganador para un cuarto y para un quinto, en este caso los chicos de quinto que viajaron el año pasado están ayudando inclusive en cada una de las postas muchos de estos chicos están ayudando también con jornadas en las escuelas primarias ya a partir de comprometerse. Y estamos arrancando con la primera jornada puntable de esto que es el programa Olimpiada Futuro de Presidencia del Consejo la cantidad de equipos, estos 85 equipos se dividen en 4 jornadas que serían hoy 11, 18 la semana que viene, 25 y 1 de septiembre y bueno agradecemos mucho la participación de los chicos y agradecemos mucho a Presidencia del Consejo que apuesta a esto que es un futuro para los chicos y obviamente incentivar mucho los valores, el trabajo en equipo, la solidaridad, todo ya que todo este juego está basado en juegos de cooperación y estrategia De hecho estaban re entusiasmados, vinieron re temprano algunos chicos no pudieron venir y se rejuntaron el turno tarde con el turno mañana pero re bien entre ellos y bueno ahora están jugando ahí a ver es buenísimo, buenísimo, buenísimo es buenísimo ver tantos chicos acá y no en otros lados todos entusiasmados, todos con buena onda así que incluso entre escuelas, re bien así que no, muy lindo, muy lindo este lugar, muy lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!